Alfonso, esa idea de que no había otra alternativa también es compartida por los demás analistas que consideraban como vos que esto era evitable pero de repente capaz que este año creen que era lo único que se podía hacer o sea, decís que casi todos opinan lo mismo No quiero poner en boca mía opiniones de los demás pero creo que en general hay bastante consenso de que el ajuste fiscal no había demasiado tiempo para postergarlo A ver, al final esto se trata de manejar riesgos y de tomar riesgos Alguien podría decir, bueno, mejor no hacer un ajuste fiscal y esperar al año que viene a ver qué pasa Esa siempre es una opción, postergar la decisión porque capaz que el año que viene Argentina mejora, Brasil mejora Uruguay vuelve a crecer, entonces no es necesario un ajuste fiscal Eso era una opción válida, pero era una opción extremadamente riesgosa En el camino... Sí, era una opción de tener fe Era una opción de tener fe y de no tomar ninguna decisión proactiva y en el fondo peligrosa Los mercados y las calificadoras de riesgo venían marcando los desequilibrios macro de Uruguay y la necesidad de establecer correcciones porque justamente, como decía hoy con la dinámica que tenemos hoy con una economía que se estancó y que dejó de crecer con el nivel de déficit fiscal que tenemos la trayectoria de la deuda se vuelve creciente y cada vez más rápido y eso lo pone Uruguay en una perspectiva fiscal que era complicada Entonces, no hacer nada desde el punto de vista fiscal era asumir un riesgo demasiado grande que nos podía comprometer Nosotros el otro día en nuestra presentación con clientes mostrábamos algunos números comparando a Uruguay con otros países que tienen grado inversor Esto es interesante porque cuando uno compara a Uruguay con otros países que tienen más o menos la misma calificación países como Sudáfrica, India, Filipinas, Colombia Uruguay es el peor de ese grupo ¿Es el que tiene más déficit fiscal? Es el que tiene más déficit, el que crece menos y uno de los que tiene más deuda O sea, cuando uno combina O sea, estamos peleando el descenso en términos deportivos En términos de números macro estamos peleando el descenso pero tenemos un buen plantel Eso es lo que dicen las calificadoras Uruguay tiene números macro que son peores que los de sus pares pero tiene una muy buena institucionalidad Ah, pero para eso estamos peleando el descenso en, no sé, si fuera tenis en el grupo mundial Por supuesto Estamos en una categoría más que decente Muy buena Y muy buena Pero las calificadoras de riesgo advertían Uruguay tiene muy malos o tiene números macro peores que sus pares de calificación pero tiene fortalezas del lado de la deuda que es lo que yo comentaba antes de que la deuda se ha desdolarizado ha bajado y se ha tirado para adelante y tiene además fortalezas institucionales Las fortalezas institucionales quiere decir que Uruguay tiene un sistema institucional y un sistema político que normalmente reacciona en forma a tiempo y toma decisiones para cambiar el rumbo de las cosas ¿Y qué riesgo corre Uruguay de perder ese preciado grado inversor? A ver, hay mucha gente que dice bueno, no sería tan grave Uruguay vivió hasta el año entre el año 2004 y el año 2012 estuvimos viviendo sin grado de inversor Perdimos el grado de inversor en la crisis Después de ahí salimos el país empezó a crecer le empezó a ir muy bien y estuvimos prácticamente 10 años sin grado de inversor y nada malo pasó Eso es cierto Pero era un momento en el Uruguay no tenía grado de inversor pero era un mundo floreciente con capitales que iban hacia los países emergentes con un crecimiento importante y con los países emergentes como las grandes estrellas o las grandes oportunidades del mundo donde todos querían ir a invertir Perder el grado de inversor en una situación donde el mundo está un poco más planchado y donde los capitales ya no vienen en los países emergentes y están saliendo en algunos casos como el de Brasil hace que Uruguay sea un candidato menos atractivo para los fondos de financiamiento y esto tiene dos tipos de perspectivas una es lo que le cuesta al Estado financiarse como Uruguay tiene déficit fiscal sistemáticamente tiene que emitir deuda en el mercado internacional que es la forma de financiar el desbalance entre ingresos y egresos o sea es falso pensar que Uruguay puede prescindir de los mercados financieros hoy si tenemos déficit fiscal precisamos a los mercados necesitamos financiar la diferencia entre ingresos y egresos y perder el grado implica financiarnos más caros el otro impacto que tiene que a veces pasa inadvertido a nosotros por ejemplo como consultores nos llegan muchas consultas estos días últimamente del lado de empresas privadas que nos preguntan sobre el grado de inversor porque para muchas empresas multinacionales o empresas que operan internacionalmente el grado de inversor importa porque por ejemplo tienen que reportar a la casa matriz o porque por ejemplo la empresa como empresa global o multinacional cotiza en bolsa y acometer una inversión en un país que está perdiendo el grado de inversor es algo que puede impactar en la cotización de las acciones en la casa matriz con lo cual son decisiones que a nivel global se toman y digamos si Uruguay pierde el grado de inversor se puede también transformar en un candidato menos elegible o en un candidato más caro para la inversión extranjera directa o para la inversión de las empresas o sea que acá no es solamente una amenaza sobre lo que paga el gobierno o el estado por el financiamiento sino que también del lado de la inversión privada es un componente que pesa que pesan las decisiones que en algunos casos nos puede dejar afuera de un grupo selecto y en otros casos puede hacer que la inversión en Uruguay sea más cara en muchos casos empresas que vienen a invertir en Uruguay tienen que fondearse en el exterior y depende de donde pongan los fondos y del riesgo país que hay en ese destino final es el costo que le cobra su casa matriz por transferir esos fondos en forma interna o sea que en realidad es una variable relevante tanto para el sector público como para las inversiones privadas y Alfonso ¿cuánto puede impactar esa postergación de gastos en el estado que anunció Danilo Astori ayer? bueno hay un impacto relevante en el ajuste del año que viene este que creemos que ayuda desde el lado digamos nuestro como analistas es difícil cuantificar todo el paquete de recorte de gastos por un lado hay postergación y por otro lado hay reducción hay recorte de gastos del orden de 125 millones de dólares si recuerdo bien y después hay postergación de gastos de una magnitud menor pero que es relevante si que ayer Astori utilizaba el término diferir para suavizarlo pero es una postergación es lo mismo si son gastos que cuando se hizo el presupuesto en el presupuesto se programaron aumentos de gastos en áreas en áreas programáticas relevantes solamente para los años 2016 y 2017 del año 2017 en adelante el presupuesto es estable se plancharon los gastos eso fue una contracara prudente del presupuesto hoy decíamos que el presupuesto asumió supuestos macro algo optimistas a nuestro juicio pero también como en el fondo las autoridades tenían probablemente ciertas dudas sobre la continuidad del escenario para los 5 años se decidió a diferencia de los 2 presupuestos anteriores definir gastos solamente para los 2 primeros años y el resto dejarlo en espera hasta la situación del 2017 estos gastos que se difieren creemos que ayudan a corto plazo pero en términos intertemporales esos gastos van a volver son gastos que no se hacen hoy y se hacen en el 2018 con lo cual ayuda a corto plazo para mejorar la situación y son importantes si es que Uruguay vuelve a crecer la clave acá atrás de todo el ajuste fiscal y la pregunta si el ajuste fiscal alcanza o no alcanza depende en buena medida de que Uruguay vuelva a crecer Uruguay necesita imperiosamente volver a tener señales positivas en términos de crecimiento en 2017 o 2018 de lo contrario vamos a tener que tomar más medidas fiscales ¿en estos momentos conviene paralizar inversiones o es aconsejable tomar medidas contracíclicas como se dice generalmente para no perder puestos de trabajo? y bueno lo óptimo es tomar medidas contracíclicas el problema es que para uno ser contracíclico tiene que haber generado los fondos o los espacios para hacer contracíclicos exacto entonces si si uno no fue conservador o contracíclico cuando las cosas iban para arriba y no se generaron los ahorros hoy no hay fondos para hacerlo porque una opción es bueno seamos bien contracíclicos y hagamos un paquete grande de inversión pública con fondos públicos y bueno eso es positivo para la actividad económica pero genera una perforación fiscal adicional y nos puede llevar a perder el grado de inversor más rápidamente o a tener problemas fiscales más rápidamente con lo cual por eso siempre los economistas desde la cómoda situación del sector privado o las empresas también o los empresarios se piden o se reclaman políticas contracíclicas políticas contracíclicas quiere decir ahorrar cuando las cosas van bien y guardar esos fondos para cuando las cosas van mal ser contracíclico siempre siempre si uno es digamos no vale ser contracíclico solamente cuando las cosas van mal uno puede si quiere ser contracíclico pero asume un riesgo fiscal la otra opción que es una opción interesante es ser contracíclico apostando a la inversión privada que es lo que hace el plan de infraestructura quinquenal del gobierno el gobierno el año pasado anunció un plan de inversión en infraestructura por 12.300 millones de dólares en los 5 años en los 5 años 2015-2019 y hay una parte importante de ese plan un tercio que es a través de fondos privados eso es inversión que se hace con esfuerzo privado y que no tiene impacto en las cuentas públicas o sea eso efectivamente es una apuesta contracíclica que no perfora el resultado fiscal por eso es importante que la PPP por ejemplo y todos esos proyectos de participación público-privada avancen con rapidez porque es lo que nos permite generar inversión contracíclica utilizando fondos privados ¿ya se constataron en estos meses caídas en las inversiones privadas? sí de hecho los datos estos que comentábamos al principio de que Uruguay cayó 0.5 en el primer trimestre del año a nivel agregado hay una caída de la inversión superior al 20% y en realidad la inversión viene cayendo desde el año pasado es cierto también que Uruguay invirtió en los años 2013-2014 o sea Uruguay alcanzó los ratios de inversión más altos de su historia lo que pasó en Uruguay en la última década es totalmente atípico si uno si uno mira los datos 2013-2013 por ejemplo Uruguay invirtió más del 22% del producto si uno quiere si uno se pregunta bueno hace cuánto que no invertíamos tanto hay que ir hasta el año 1948 entonces logramos o desplegamos la mayor inversión en 70 años y era razonable que en un ciclo de estancamiento o en un ciclo de baja de la actividad la inversión se contrajera porque nos estamos comparando con el pico histórico de actividad pero más allá de que sea razonable o no en términos de los datos si uno se pregunta por qué está cayendo la actividad económica bueno está cayendo porque está cayendo el consumo y están cayendo las inversiones y vos crees que van a caer los puestos de trabajo también en los próximos meses nosotros estamos proyectando una caída adicional de los puestos de trabajo grandes números el año pasado se perdieron algo más de 25.000 empleos nosotros estamos esperando que este año se pierdan en el entorno de 15.000 empleos más y el año que viene algo así como 10.000 o sea serían 50.000 empleos en 2015 16 y 17 bien Alfonso muchísimas gracias por la visita gracias a ustedes por la invitación y bueno las órdenes para otra